¡Muy buenas a todos! Hoy he traído a tres invitados Rubén, Miller 1.300 y ¿qué van a hacer? Han venido para probar el Oculus una aplicación o un juego y vamos a ver sus reacciones ¿Estáis preparados? Vamos al lío Vamos al lío Bueno, Rubén, vamos Vente por acá ¿Ves a robar tu wifi? Madre mía, tío, madre, esto me te mazo dentro, eh Madre mía, tú me empezó muchísimo Madre mía, tío, esto no hace canto, tío Acá está rayado Es que parece que estás dentro, tío Flipante Madre mía, que viene a la bajada, tío Madre mía, que viene a la bajada No, no, estoy llano, estoy llano Madre mía, tío, pero Lo puse murtear a la bajada, tío Madre mía, tu culo Madre mía, tío, pero esto Parece que parece que Si, aparte que estás dentro, te lo juro Me mando algo ahí Te lo juro No, no, si te parece que estás dentro, te lo juro Me mando, tío Se parece que el mío se marea, tío No, 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 no No, 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 no Es como con esto No, no, no Me mando, no Te lo juro No, 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 no No, 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 no hay que comprobarlo por si la duda, tío venga, eh vas a llamarme, vas a llamar venga, dios madre mía ¿qué es eso? son labores, tío está llenado de plantas madre mía, tío esto es flipante, tío es que van a ir antes de ir más grande de repente es macho, tío está guapísimo, tío no, tío es que no hay mucho de muchas actuaciones pero te lo juro, parece como que está dentro, tío sientes como que está dentro no sé, tío, quema todo el bicho se hace todo guapo se hace que quema, espera, voy a coger el martillo y todo se hace que quema se hace que me ha dado la mano y se hace que quema todo el bicho se hace que quema todo el bicho se hace que quema todo el bicho no, este bicho es muy grande no, 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 no no, no, no vamos con la siguiente eh, Johnny ¿qué tal me traes? no, no, no no, no, no no, no, no jajaja 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 jajajaja 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 y te quedo ahí para que onda El martillo, mira para izquierda, tío, es móvil por ahí volando, tío. Ah, sí. Dios, está ahí. Bueno, aquí me falta, me falta el último. Aquí estoy. Venga, vamos. Gracias, me caluche. Recordemos tus varios trolleos que has subido. Así. Estoy con uno trolleando desde el tiempo. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Lios mío! ¡Lios mío, chaval! ¡Mamá, tú! ¡Ala, habla, habla! Mezgó una xalambán, tío. 2 x 1, tío. E, este, me acuesto ahí, poco, lo que ocurre. Más. 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 Asde cz Boom. Qué placas de una película, tío. Te haye ni maquilada, mira tío. Papi na. Madre. Madre. Que bonitas de pero dragón. Madre tú, eh. Y no es el tamaño de la habitación, tío. ¿Cómo que es el accidente, tío? Deja wieck, de depresión, tío. Lo he manejado incluso tío todo. Literalmente, no pareció 그래서 neuesよね. que realmente como que la montaña rusa muchas gracias que te parecido bastante bien. Al principio estaba un poco mareado y con un poco de miedo, pero ya después de un rato estarlo usando está bastante bien. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la atracción o con el Iron Man? Yo me quedaría con el de Iron Man porque el efecto de cámara lenta y el movimiento que hay por todos... o sea, panoramicamente estaba bastante bien. Muy bien, pues muchas gracias Miller. ¡Yo, yo, yo, yo! Es que no sé cómo nos pierdas. No sé cómo nos pierdas. Levántate, tío. No, no me voy a levantar. Levántate, tío. Bueno, pues es una sensación... ¡Es peda! ¡Es peda! Vamos, vamos, tío. Bueno, Johnny, pues cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Ha sido muy bien, muy guapo todo. Y es una sensación como rara, ¿no? Estás ahí dentro puro y parece una furia ahí potente. Está guapo, está guapo. Vale, cuéntanos cuál te gusta más. ¿La atracción o...? A ver, si tú no la has nada. La atracción, porque la otra no la has probado, no sé yo. Me mareado, tío. Sí, y todo eso. O sea, está muy guapo, muy... Muy guapo todo. ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! Y poco más. Si veo que os ha gustado mucho, si le dais al like, yo os llamaré otra vez para que prueben el de miedo. Como sabéis... Bueno, por aquí dejaré el vídeo para que veáis... cómo les fue a las otras personas. Y... si tienen muchos likes, vengan a estos dos. Y... lo ven también, apróbanos. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Vamos con la siguiente. Eh... Johnny, quítate. Quítate la punteta ahí. Ya, me voy a dar las manos, tío. No, no, sí. No, iba a llamar a Miller. Vamos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Y ese troleo o tío? No se troleo hacía llegar, tío. No tiene nada que ver, pero te he troleado, tío. Así agachado no me gusta, tío. ¿En qué programas? Ya está, tío. No, ya parece que me hacía más. Queda bien así, tío. Queda súper feo, ¿que sí? Está bien, tío. No, pero en plan así, todo agachado, tío. Quito. ¿A lo? Muy buenas a todos. Hoy vamos a... a la mierda. ¿Toma falsas? ¿Toma falsas o no? ¿Toma falsas? ¿Toma falsas o no? ¿Toma falsas? ¿Toma falsas o no? Yo te he alcanzado a tu tío también, eh. Muy buenas a todos. Hoy he traído a tres invitados. Rubén, Miller y... ¿Cómo te llamas, tío? Y para que han venido, pues básicamente van a probar los el ocul... El ocul... El ocul... El ocul... Estaba a punto, tío. Ya estaba a punto. Vamos a pirarme. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío. ¿Cómo es, achacho? ¿Quias conducir un qué? No te vayas a conducir. Cuando te vayas uno, tú en mi vida la conducirás. Muy bien. En fin, en Braga, cuarta. ¿Eh? ¿Le has visto volver al coche? Sí. Ahora fuera de verdad. Y la quinta ahora la tienes a dirigir. ¿Eh? ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí ha colocado el principio. Ya lo ves, ¿eh? Subtitulado por Rao收看